En la historia de la lucha libre ha habido muchas leyendas que han regresado y otras que se han ido La jubilación solamente es una parte de un proceso Y aquí emergen nuevas superestrellas jóvenes que podrían ocupar el lugar de las leyendas Con WWE 2019 es un año muy interesante ¿Por qué? Por primera vez en esta década podemos decir con seguridad que el predominio de los empleados a tiempo parcial está llegando a su fin Hemos visto a las leyendas ocupar lugares importantes en WrestleMania una y otra vez en los últimos años Solo para desaparecer de la programación luego de eso Se podría argumentar que la transición debería haber ocurrido mucho antes Pero mejor tarde que nunca Ha llegado el momento de que las leyendas se van a hacer a un lado Para que las superestrellas jóvenes brillen hoy en día Echemos un vistazo a algunas leyendas que seguramente se van a ir después de WrestleMania 35 Nuestro querido pelón de Bracers ya oficializó que se va a retirar en WrestleMania 35 Y seguramente va a enfrentarse contra John Cena o The Undertaker Este luchador ha tenido muchas razones para estar en WWE Ya que quería dar su último gran paso No solamente estar como gerente general sino también como un luchador activo Ahora que ha regresado y ha tenido su poco tiempo Va a decir adiós a las canchas de los cuadriláteros para dar paso a nuevas superestrellas Curangl por fin va a decir adiós dentro de la carrera de WWE Y no es una alegría porque Curangl es una gran superestrella Pero como ya sabemos Curangl ya no va a alcanzar a un nivel más joven Ya se sabe que él se va a retirar este año de WWE Batiste es otro que oficializaron que se van a retirar en WrestleMania 35 Batiste en la lucha contra Triple H o bueno en el segmento de Monday Night Raw Dijo que esta va a ser la última lucha en WrestleMania y va a serlo contra Triple H Una de las estrategias que podría emplear la WWE Es hacer carrera vs carrera Batiste vs Triple H Pero se sabe que Batiste se va a retirar ya que ella no va a estar en el mundo de la WWE O sea de la lucha libre Él va a estar concentrado más en el mundo del cine Ahora Batiste va a decir adiós a los cuadriláteros Y después de aquí él se va a entrar al salón de la fama del año 2020 La gran máquina roja Ken ha participado mayormente en los WrestleMania Y puede suceder de que Ken se retire en este pae por ver Desde el crowd you que no lo vemos en un cuadrilátero Puede ser que Ken aparezca en WrestleMania 35 en la batalla de André Gigante Para que así sea eliminado y se retire de WrestleMania O puede ser que Ken se lleve el trofeo y se retire así con el máximo evento A pesar Ken siempre ha valorado muy bien a la compañía Y sobre todo ha sobresalido y ha trabajado con empeño Puede ser que Ken y la WWE coordinen para que él se lleve la Copa de André Gigante Enfrentándose ante Seth Rollins Brock Lesnar se podría retirar ante el arquitecto Y perdiendo el campeonato universal de la WWE Y esto podría suceder de que Rollins se catalogue como el único que venció a la bestia en su primer combate O bueno, su segundo combate ya que se afetaron anteriormente Aquí podría ser que Seth Rollins derrote por fin a la bestia encarnada Pero el tema de aquí también hay que decir De que Rollins podría derrotar a una de las más grandes superestrellas Brock Lesnar no es un bicho cualquiera Hablando, Brock Lesnar también se va a retirar de WWE Pero no se sabe si se va a retirar de los cuadriláteros Pero no se sabe si Brock Lesnar se va a retirar de los cuadriláteros Ya que dicen que Brock Lesnar se va a ir a All Elite Wrestling Porque la empresa lo está ofreciendo más dinero Y así podría culminar en su carrera de WWE perdiendo en WrestleMania ¡Suscríbete al canal!